¡Grabando! ¿Qué es el nombre de eso, no? ¡Que va! ¡Ya! Lo hacemos los 10 penales y ya está ¡Claro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Que mal, que mal, que mal, que mal! A mí ponme otro escenario y es que no me tocas ¡Que va! ¡Grabando! 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 ¡No te lo veas encima la deja! ¡Grabando! ¡Si se pongo una hormiga en la cámara! ¿Qué hacemos? ¿Será bro? ¿Qué deberíamos hacer? ¡Ehh! ¡Cuidado! ¡Grabando! 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 ¿No me pinta? ¿Qué? ¿Qué? ¿What?